No estás en directo, tío. ¿En directo? ¿Me vas a decir a mí si estoy en directo o no estoy en directo? ¡Toma anuncios! Toma, como este. Nos tengo que quitar porque son unos griboyes para tener los costos. ¿Qué dices, tío? Están muy bien, tío. Sí, ganas dineros. Guau, sí. Increíble. Nos falta una persona, tío. ¿Qué es esto? No hay nadie más en toda la puta sala. Se ve que no. Están todos en misiones. El top lock. El comentario. Mira, voy a banear a uno. Joder, tío. Diez minutos. No, yo te he baneado. Te banearé, que le baneo. Yo también. Te banearé, que no puedo. Creo que ya. No, la explosión temporal no es ban. La que le ha pedido man como tal. Sí, hombre. Lo han dado todos por culo. No sé cómo se hace banear. Ah, pues pone que no está vetado. Mejor para él. Joder, puta que una hora tengo que hacer algo que hacer de clase. Te jodes. Haber estudiado. Literalmente. Lo que pasa es que da buen día. ¿Entramos los tres o qué? Nos pillamos. Cada buen dios. Está adentro. ¿Tienes miedo de algo? Te vas a morir más veces por ello. No sé. Pues si tengo miedo, tío. Yo creo que el TN no lo hacemos. Yo creo que no. Si, tú y yo nos hemos hecho prácticamente uno solo. Yo creo que sí, pero es un poco rollo, ¿no? Sí, tío. Hay que tener a un Nubi ahí. El que pasa de calidad. Que dices de calidad. Aunque sea alguien que le distraiga. Por eso. Que estoy contando si me va a menos 10. Te jodes. El germanco. Jer puto. Venga, coño. Entrad. ¿De qué tenéis miedo? Es un bicho de mierda. No, tío. Echa el Diblack y... Y meto a otra persona. Al Diblack no le he hecho, vamos. Ni de coña. Echa el Diblack, tío. Diblack es mi padre. El Diblack no se lo toca un pelo. Vamos, coño. Echad. Vamos los tres. Vamos los tres, tío. Está llena, tío. No. Echa el Diblack. Echa el Diblack, tío. Echa el Diblack, tío. Echa el Diblack, tío. Que igual después quiere jugar. Opa, esta FK tampoco es plan. Igual después quiere jugar. Que podemos hacerlo los tres, coño. Mira, ha vuelto gente de puta madre ahí. Venga, a ver. Armadillo, venga. Armadillo, loco. Ármame esta. Ok, Bias. No, armadillo me gusta. O sea, a ver. Es que me va a cortar el stream. ¿Qué hago, tío? No puedo ver cómo matan 340. Sí, a mí también se me ha cortado. A ver. A mí me va... No tengo... Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto. No he perdido fotogramas ni nada. O sea, a mí no me metéis en vuestras mierdas porque es vuestras cosas. O sea, Eger es... Recuerda no usar internet porque las compañías no les apetece hacer un servicio de calidad y como estamos en cuarentena hay que joderse. Recordadlo, es importante. Sí. Pero luego te sumen la hueca. Sí, sí, pero después... Ha iniciado... Ha iniciado cerco ese, eh. Qué hijo de puta, tío. Es un hijo de puta, tío. Como va por otro anuncio, tío. Encima te quejas, tío. Eso sí, el anuncio va perfecto, eh. El anuncio no la vea ni nada. Uuuuut, se está metiendo con tu streaming y a este le quieres tú de mod. Metiendo con Twitch, a mí no me miréis, eh. Y a este le quieres tú de mod, tío. Madre mía. Y este con el arma del... Con la clave del seno, tío. Este tío con un set de mierda con las armas de Lodo Garón. Sabes. Todos con putos sets de mierda y yo aquí, yo. Con la puta arma esta, tú con el arma esta. El puto... Dulas, ¿sabes? Bueno, pero ¿le dais o qué? Llevo aquí esperando una hora. No sé, que el puto Ram tiene miedo de algo. Yo en serio. Dale de una puta vez, coño. Si es un picho miedo. Dale, me cambio. Me cambio a la... Mira, Chuleta se ha pilao. Ya ves, ya has conseguido lo que querías. Pues ya está, tío. Mira. Ves, ya ese chaval Diblack. Lo ha hecho llorar, tío. No está bien. Qué panda de retrasa. Yo creo que Diblack hace llorar antes a... Al niño Jesús que a... Que llorar él. A ver si entra alguien. Eh. Ojoferro. Acubrido ese hueco libre. Rap tardes. Habéis visto como... Hago la estrategia de que Felipe se acaba el directo... De alguna manera. Y aprovecho porque me lo han dicho estos dos son normales. Ha acabado hace un rato ya, pero... Todavía me ha mandado un NMD. ¿Me he contado con esto? Te lo regaño. Bien hechazo. Así me gusta. Ya lo había visto, pero... Hostia, como ya había leic. Guau. Hostia, lo vi ayer. Qué cosa más lamentable. A ver, molaría ver la leic ahora mismo solamente porque como es online, va a haber un huevo de fallos de servidualidad. Uso ha cortado, eh. Guau, guau. Te perdemos en el Discord, eh. Cuidado. Uuuh. Uuuh. Pues... Pues no se me está... No estoy perdiendo fotogramas, eh. Creo que se puede ver en esto en menor caliza. No... No estoy perd... ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé. Porque habrán capeado los datos y no te dejarán estar enviando. Que no, que no estoy perdiendo fotogramas según UBS. Y según tú tampoco. Pero que no hay fotogramas. Serán los datos de la compañía de... Ya lo estoy viendo a 1080. Que no, que no es nada, coño. Si está... Está todo... Desde mi parte, todo está bien. A mí se me va perdiendo todo el rato. Ya, ya, ya. Yo lo sé. No, es algo vuestro porque si no a mí lo ves, me diría, eh. Estás perdiendo... ¿Sabes? Estás perdiendo fotogramas. Es culpa vuestra. Será Madrid, tío. Es culpa vuestra. A mí me va de puta madre. En serio, estoy mirándolo. Cero fotogramas. Seis de subida. Eso te pasa por estar en Madrid, nulo, tío. Te pasa por ser fruto madrileño. Así es que a mí me voy a tomar por culo de Madrid. Vivo en un pueblo de mierda. Ahí tengo 300... Mira, se ha metido David. David es mi puto padre, venga. David, vamos, compadre. XXDavid, barra baja, XX. Ese es el bueno. Con la espada, tío. Además va con... Creí de hacer una foto de este ahora, tío. Está 1080, pero va de lujo. Si tenéis telefónico, va como el orto. Yo tengo Jastel. Que no sé por qué en mi móvil Jastel no le va al wifi. Y estoy tirando datos como un hijo de puta. Lo podrían quitarle en la cuarentena. En el límite de datos, la verdad. Lo detrás, eh. Jura, coñas. No sería mala idea. Ay, que he tabulao, coña. Coño, un Dalamadur. Ah, no. Ah, no. Casi. ¿Te imaginas que se buggeáis a vender Amadur? Estaría guapo, tío. Damos el Amadur con temática de asedio. Ojito, eh. Podrían estar guapos los dos cojones. Y podrían estar más fusionadas de dar Amadur con otras cosas. Eso es como lo haríamos. Es muy extraño que lo quiten esta semana. Ojalá lo quiten, lo de este de datos. Ojalá. Pues claro, es un normal. ¿Qué has pasado? ¿Qué gilipotas has pasado? Muchos malos, pero dos lusos. Gilipollas. ¿A qué vamos? ¿A qué vamos? ¿A qué vamos? Ya, ya, ya. Cabeza, lo primero. Cabeza, cabeza. Si es gratis. Este tío va con ultra espadón. Entra. Es XXDavidXX. Se respeta XXDavidXX, eh. Que nos va a hacer un carro, nunca he visto. Han puesto solo el audio. Ya le va bien. Ahí te he visto. Joder, Toe. Lo importante es el audio. No la partida esta de mierda. Sí, es verdad. Pues la verdad es que sí. Le hemos roto la cabeza. ¿La hemos ablandado? No. Pero las explosiones pegan daño verdadero, así que... Se da la armadura de la cabeza. Sí, pero yo voy con disparos de agua. Buah, ya me jodería ser tú, eh. Espero que le derribe, eso me monto directamente. Vale. Si te sirve eso. Ayer no, no fue ayer. Bueno, sí, para ti sí fue ayer. O no. No fue ayer. Fue antes de ayer. Te está diciendo el Toe que vio como matábamos Nexa y yo un juego de VT4. Pero no fue ayer. No, ya no hice derecho. Oscar, puto desgraciado, si jugases al puto juego podríamos hacer esto y no tendríamos que ir con un puto guiri que se llama XXDavid, capullo. Con XXDavid no te metas, hijo de puta. Seguramente sea español, tío. Bueno. No, ¿tú crees? ¿Tú crees? La verdad, no sé, estaba dudando, ¿no? Pero me has dejado bastante claro que... Podría ser giri, tío. Es smurf. Es smurf. Te he tirado, deja de quejarte, venga. Es claramente un smurf, tío. Tiene cuenta en la Play y en la Xbox y aquí. Vale, pero... Ah, me está focuseando las patas, David. Pero David está viviendo bien su vida. Déjale a David, tío. David claramente sabe más de este juego que nosotros. Al menos que yo. Yo, la verdad, que... Es un puto alma libre, David. Déjale. Está débil la cabeza. No. Es que a mí no me hace falta y entonces no se la ropo. Pero se la he debilitado yo. ¿Tiempo récord? ¿Tiempo récord? Eh... No, exactamente un segundo menos que antes con D-Black. O sea, tiempo récord, pero... XX goliath, no, por favor. No. Me ha intentado montar otra vez. ¿Estás montado? Vale. Lo que medio lo tengo, eh. Increíble... Es la única cosa que sé hacer en este juego. Buah, Nyxa, solo ya con su copata. No. Es que estoy esperando a que él diga, eh. Tengo un rato libre, para no molestarle. Como está con el Doom... Está con el Doom y no quiero joderle, ¿sabes? Sí, pero taggea a él y dices, oye, ¿puedes en algún momento? Pero él está esperando a que se lo digáis vosotros. Claro, es que el psicópata está esperando a que se lo digamos nosotros. Él no va a decir, oye, lo de las fichas. No, yo estoy esperando a que diga, eh, pues ahora tengo, como antes decía, eh, tengo un rato libre ahora, ¿sabes? Sí, pero eso se lo decía cuando le habíamos avisado previamente. Vale, pues le tengo que decir. Es que como está con el Doom, digo, va, ya dirá él cuando tenga un ratito de no hacer nada. Pero si no vas a psicópata le molan un huevo en las mierdas esas. Sí, pero, coño, está jugando al Doom, no quiero joderle. Él le ha reto la cabeza ya. Devuelve el net y hago el backstory. Pues hazlo, tío. Yo ya se lo he pasado mi ficha entera con el backstory y demás. Rada le están enredaderas. Me estoy pegándole en la cabeza, más que eso no lo puedo hacer. Está a punto de caer al suelo, o sea, queda poco. El puto desgraciado, está soltado el meme ese de mierda y se ha pirado. Qué desgraciado. Yo también vi una imagen del capítulo de One Piece de Nami con entrañas. Joder, qué guapo el diseño que le han puesto con una armadura. ¿What? Creo que mi amigo va a un episodio por detrás de la agenda normal. No estoy seguro. ¿De qué me estás contando? De One Piece. Que le han puesto con una armadura a Nami. No sé cuál te habrá salido el episodio, porque me lo han enseñado ya. ¿Estamos hablando manga o Rile? Manga, manga, manga. Ha salido ayer, literalmente. Los scans. Pero no me acuerdo. Ni siquiera es oficial. Sí, han salido todos los molligoras con armaduras y cosas así. O sea, eso que a mí me parece que está viva, que tiene, no sé, intestinos y tal. No sé, no me acuerdo. Es que pasan tantas cosas en ese capítulo... Que nos conocemos ya tú y yo. Es increíble, puto. No sé, me gustaría ver One Piece, la verdad, pero... A ver, no te estamos contando nada, porque... Si no te cuento el contexto, no sabes nada del capítulo, ¿sabes? Sí, sí, coño, que lo digo no, cojo. Hasta el año que viene o por ahí, aunque vayas al día, no lo vas a ver animado. No sé, me da igual, sí. En cuanto... Me está planteando empezar a leerme el manga, pero no lo he hecho, porque sé que si me lo leo, me lo voy a leer en una semana y voy a llegar a donde están al día, porque soy un jodido enfermo de leer. Pues leelo, tío. Y quiero jugar al puto Monster Hunter, que si no, no lo voy a tocar en una semana. Pero es que... Lo del manga es puto espectacular, da una... Dale y lo comentas con nosotros, tío. Que no, coño, que encima quiero esperar a ver el anime con mis amigos, porque lo paso muy bien con ellos. Es que no es ya ver One Piece que me gusta, es que con ellos estar, pasar la tarde, cenar y tal, es que es increíble. Vamos, que siempre podéis hacer eso viendo otra serie o lo que sea. Sí, no, pero me está siendo increíble con One Piece. Porque... Porque soy un normal, no por otra cosa. Yo lo que hago es que me lo leo con un colega, lo de One Piece, pero ya está. Pero cada uno va por su puto. Tengo que ir a por munición, así que os voy a abandonar un momento, ¿vale? Eh, Ger, mira, espera. Le voy a pasar una página a Ger. O sea, veamos que nos suba en directo. Que no quiero que venga Twitch y me meta un suplex y me mate, tío. No me apetece. No me apetece. No me apetece. Ya lo está haciendo Dual, no sé ni cómo, coño, y me da mucho miedo. Pero... Porque... Si están subiendo anime medio estos, tío. Sí, pero qué. Yo, Ger, mira, una cosa. Yo soy subnormal. Aquí hay un problema que igual no entendéis. Soy jodidamente subnormal. Entonces, yo todo lo que son normas, lo sigo férreamente. Me da igual. O sea, soy subnormal en esas cosas. Yo si se dice una cosa y una norma, pues no la voy a incumplir. O sea, hace bien. Te voy a decir lo que va a pasar, mira. Pero soy tonto. Llegará un momento en el que los de los animes y esto... Sí, básicamente. Se quejen a Twitch. Y Twitch banea medio Twitch. O mete a avisos o lo que sea. No, va a meter avisos, no... O sea, tardaban de una semana o algo así. Sí, básicamente. Pero es que a mí no me gusta saltarme normas. Aunque todo el mundo lo haga. Que todo el mundo lo haga no significa que te la puedas saltar. Significa que todo el mundo se la está saltando. Punto y final. Si fuese Dual, especialmente no lo haría. Porque él tiene un canal más o menos grande. Dual. Bueno, a ver. Grande. Comparado con otra gente que estará viendo... Dijo que le daba un huevo de miedo, pero... Pero yo... Comprendo la situación de Dual. Que es que está tan hasta los cojones del LoL que lo que hace es juega al LoL y para relajarse ve algo. Con, ¿sabes? Y charlar y tal. Y la verdad es que yo me lo estoy pasando de puta madre. A mí JoJo no me gusta nada. Se está viendo JoJo y me estoy gozando con él. Porque sin más, verle reaccionar a las cosas es gracioso. Me recordaba la voz de Dulo así. Es que Dulo pasa... Veintisiete horas durmiendo. Y es muy raro escucharle la voz. A Dulo... La voz le cambia en función de si está suendo que le he vao o no. ¿Qué pasa? He montado. Nada. No sabía que se había montado. Bueno, da igual. No me preocupaba hacer nada. Está preocupado el pobre por... Mira, le ha roto la pata. Al menos ha hecho algo David. Está haciendo mucho daño, eh. O sea, cero mierdas con David. Daño no sé, pero jugar... Yo lo estaba viendo, está jugando bien. Sí, sí, lo están jugando mal. Para tener ese nombre de mierda... Parece que tiene doce años o algo así. Por eso. A ver, puede ser un nombre antiguo, ¿sabes? Y ya está. Seguramente. También puede haber hecho por la coña, ¿sabes? Bien. Como Felipe. Básicamente, por eso lo he pensado. Pues es ojar que te metas en esa página y ahí lo haces todo. Pon esto el personaje y ya está. Le está dando problemas el PDF para escribir el... El pata le ha roto, que no me da vuelta. La izquierda. Cabeza está a puntito, eh. Estoy jugando fatal. Yo no sé si estoy haciendo mucho daño, la verdad. No, yo no... No de daño. Que no estoy haciendo... Bueno, estoy haciendo bastante, pero... Que estoy jugando mal porque... Tengo que, antes de acabar todos los disparos, craftear más porque tardas más si no. Y no lo estoy haciendo. Me estoy esquistando bastante. Mierda, ¿has rodado mal? Vale, has rodado bien. He rodado mal. Te lo juro. La idea de meterle a este ser por... Lo de esquivar... Rodando. Y meterle... Evasión. Es la polla. Eh, cuidado con el David, que me ha ido a quitar el stun. Justo se me ha quitado y no ha valido para nada, pero lo ha intentado. Vaya un ser de pura luz, eh. Es increíble. No, no me estás jugando. Dale. No, no me muero, pues... Cabeza de nada está, eh. Osea, 1700 de daño y le hago 200 por golpe. El David está bajo, eh. Eh, ulti... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Me están llamando. ¿Habéis llamado alguno de vosotros? No, no. ¿Para qué te vamos a llamar? ¿Cómo te voy a llamar? Me refiero a Zoe, a Ger, yo qué sé, tío. ¿Como que le hemos llamado? Me ha llamado alguien por... Por discardar a los mirar, eh. Igual es un amigo mío que me dijo de jugar a algo. Igual me ha llamado directamente. Que tal. A ver, es que... No voy a mentirle. Suelo decirle a la gente que si no respondo al WhatsApp que me contacten por el ordenador. Madre mía, David, puta leyenda, joder. Qué puta leyenda, David. ¿Cuándo te va a dar el chaval? Voy a tener que volverme. Mierda. El doblase es muy bueno, pero es que David, ojito, eh. Sí, me tratas de jugar con eso. No te digo. Está haciendo lo del bordillo. Vale, es un jodito maestro, es de los míos. Está haciendo la puta mierda del bordillo que es asquerosa. Mira eso. Mira eso. Es asqueroso que le ha metido como cinco, seis golpes de monta. Siete golpes de monta. Ah, la ha montao. Es que es asqueroso lo del puto bordillo. Es que es una puta leyenda. Es que es una puta leyenda. Dale, Ruto. Va por las patas. Dale, dale, dale. Pero qué pata la había roto, la izquierda, ¿no? Eh, no. La derecha de aquí irá por ella. Claro, por la derecha. ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¿Qué viene? Yo voy a ir a por la cabeza, para stunearle y tal, eh. De otras maneras. Lo separe. Es que va con el manto este. Es que es un puto gripe como tú, además. Va con el rock steady, tío. ¿Cómo debe irse, tío? Es el mejor manto del puto juego. Es que me cago en la puta. Es que es un... Un gs. Yo sé. Por ejemplo, el manto ese con la gs está roto porque te deja cargar delante del bicho. Él le está pegando a la derecha. O sea, que habrá roto a la izquierda. Sí, sí. Es la derecha. La izquierda está rota. Está abierto. Yo voy a por la cabeza para que te digo. Que le tengo que stunearle a esas cosas. Mira, le doy la naricilla. Uff. Me muero, eh. Bueno. Tengo manto. No, no lo esquivó. ¡No! ¡No! Yo estaba volando. De nada, cracks. No sé para que... Bueno. Es tontería. Me han hecho sin querer en la cola ya porque se la ha debilitado. Esa es. Ya hace un disparo. A mí me queda uno de agua y los explosivos, pero... Ah, no. Yo he gastado ya 60 disparos. Nooo. Ah, él estaba haciendo focus y le ha hecho el doble comer. No sepa hacer nada, ¿sabes? Es muerte instantánea y luego tiene. 2-1-2-1. Bueno, yo antes me salvé de eso. Estando adiós de vida, ¿sabes? A ver. Para que igual le has tenido suerte que no me va a ocurrir nunca más. Con mi suerte con el skill, tío. Claramente skill, la verdad. Yo no habría dudado nunca de que fuese skill. Cuéntale una al Rai Mala. ¿Tres? ¿Tres, no? Tres, sí. O sea, ya me vas ganando. Ojalá te mueras ahora, tío. Apena jala que no pasa. A ver a ser rencoroso, es un puto ren. Ojalá, tío. Me parece acojonante que... me parece acojonante que el te debería llevar tres o cuatro ya porque la ha matado 5 pero la esquina está contemplada en todo esto también fíjate herston tú esto no se reneje y apenas apenas se se reneje la verdad y sobrevivido porque tengo más vida pero si no te da ninguno de los golpes pero si tuviese menos vida me habría muerto directo a ti no te hemos contado el insta kill al dulas no le contamos eso digo yo a ver no me he muerto no me puedes contar algo lo que no me he muerto deberías haberte muerto pero no lo he hecho ves ahora por ejemplo igual si me muero es tuneado que potra tiene que si le pagáis en la cabeza activáis la mierda que le he puesto al suelo que le hace todo el daño aproximadamente no lo he pegado en la cabeza pero no ha hecho nada genial me ha puesto a mi cosa de focus hasta luego chicos me voy me deja moverme me he mirado a base hasta luego yo la verdad que debería irme joder me quedo sin disparos ah que no tengo pociones guapo guapo me quedo sin disparos gasto un huevo esto no se autosostiene está muy bien estar sin pociones y quedarme nosotros sostiene el sistema equipo pasea pasea las tres de la mañana son allí o de la tarde 3 y 22 entiendo que es de la tarde llevamos 6 horas no así hay alguna forma de volver arriba desde aquí aparte de la bola eh? aquí no de la tarde gilipollas joder tío si es que hay una puta agresividad hacia mi persona que se acojonan es normal igual te la has ganado igual has hecho algo aclaro tío vale vale mierda me ha atropellado tú me ha puesto la cola por ahí un poco de muero basta ya que me estás atacando a mi que no me tienes focos ni nada capullo vale no 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 ¿Cómo lo haría que se saliese de ahí y pudiese pegarle en la pata? ¿Han trabado alguien? No sabe, tío. Esta puta verdad. No te escondas entre las sombras. Ah, vale. Es el Gher. Gherjo puta. Ya sé por qué lo ha hecho, ya sé por qué lo ha hecho. Para ponerlo sin audio y escuchar algunas cosas así. Claro. Qué puto genio es. Es que... Tiene un cerebro pero tan galaxy, el cabrón. Queda para montarlo, hay que quedar... Poco. Sí, sí, también. Yo no le voy a meter caos dentro de un huevo, así que... Intentarlo. Lo tienes a dos golpes o no sé. A la que me deje el juego... Lo hago. Me muere todavía, amor. Me voy a morir. 3-3. Está tirando ulti-nubles más, eh. Estoy estoneando todavía. Por hacer caso a Nisa e intentarle montar. No tenia que hacer caso. ¿Le monto yo? Sí, tampoco. Es que le monte a David. Le monte a David. Pues me han dicho que estaba un par de golpes y yo, bueno, pues me monto. Me río. ¿Un par de golpes? Yo no he mentido. Nos ha metido una hostia. El David y a mí. Flipante. Este es el primero, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Joder. Lo estamos destorbando. Queda un minuto. Lo he montado. Es el Zoe ahora. El puto es un normal. ¿Quién va a ser? El otro es un normal. El otro es el otro. El otro ya va a romper la pata, ¿no? Todavía. No, le quedo a la derecha. No, le quedo a la derecha. Lo pone llorando. Está llorando el pobre David. Lo he puesto antes. Tiene puesto automáticamente para cuando le hacen focus, creo. No, no. Me voy a crear más munición porque quedan 20 segundos. Se va a quedar sin no ponerse la pata, ¿no? No creo que le quede box, ¿no? Pensad que yo solamente le puedo pegar en la cabeza. Ya está, ahí está. Menuda hostia, me ha dado la roca. Pensad que yo solamente le pego en la cabeza. No, pues nada, tío. Nothing happening. Madre mía, 5 personas en llamada. ¿Qué es esto, tío? A ver quién me ha llamado a mí, por cierto. Correcto, no. Entra psicopata ahí de puta madre. ¿Por qué no, tío? Nivel 7 en la primera. Mira. Ok. Si le hemos roto el cráneo entero, tío. Ok. El dragón, yo. ¿Cómo? Madre de Dios, qué puta paliza le hemos metido. Que es el mejor trick que hemos hecho, creo. Posiblemente. Coger munición, por favor. Gracias. Es que me la fumo. O sea, es ridículo. Ponlo antes de que se nos vaya el David, eh. Sí, tío. Este, joder. Que la ha jugado de puta madre. Que ha hecho daño de persona normal. Como si hubiese jugado este juego. Esa leyenda. Es doblak 2 ahora mismo. Va con mi mismo set, pero quitando el pecho y lo tiene el de Damasco. No hay unidos. Mira, se ha puesto a David. Únete tú, que eres el único que queda. Franco. Si no nos vamos sin ti, eh. Yo me piro sin él. Antes de echarle a David me piro sin el tuv. ¡No, no, joder! Tranquilo. Es una puta, tío. Si lo sois, colega. Dije yo, soy yo... ¿Qué coño estáis diciendo? ¿Qué cojones estáis diciendo? ¿Estáis bien? ¿Queréis hablar de algo? ¿Estáis bien? ¿Queréis hablar? Hay miedo a veces, tío. Solo a veces, sí, solamente a veces. Estoy acostumbrado a mis amigos, son sus normales. Ahí está. Perdona, dejé estar hablando con mi cola. No creo contaminar este tema. Podría seguir jugando, pero me apetece más leer. A donde eche directeo algo. Ahora me reclaman las palabras. ¿Quieres una palabra? Toma, tonto. Toma, tonto, sí, es probable. Pero no sé cuál sería mi aporte, Ger. Tu aporte siempre es bueno, tío. Sí, tengo el coste, de verdad. Tu aporte no es malo. Vale. ¿Qué hacéis? Estamos en el Monster Hunter, han metido un evento en el que este dragón va a estar por X tiempo y el dragón va a estar 32 días. 32 días. Este dragón da las mejores armas del juego y hay que farmearlo. Básicamente, y hay que farmear las armas. Y ya está. Y sigue insistiendo, Zoe. Si sigue insistiendo. Vamos a... Vamos a la cola. Pata derecha. Yo solamente le pego en cabeza, eh. Vosotros hacéis lo que veáis. Pata derecha. Pata derecha. O sea, no vas a tremear hasta octubre, hijo de puta. Lleva tres tremeas. Tres streamings en menos de una semana. O sea, en dos días. En tres días, de hecho. Te quejarás. Has abatido a Safiyiba. Otro grupo. Otro grupo. Ya, pero... Eso no nos aplica para cuando nosotros acabemos. Claro. Te dan más puntos. La recompensa es colectiva. Lo que no es colectivo es todo lo demás. No, que el Nexa no... No streamea de por sí y ya está. Por eso dice que hasta octubre. Y streamea cada vez que le digo yo algo, le dice tú lo algo... Que nunca me apetece. O sea, hay días que me apetece ya, bro. Joder, el viernes pasado a media tarde abrí porque me apetecía. Estaba jugando y dije, ve a abrir. Echamos aquí unos jajas. Claro, le tengo un juego de jugar al TFT, pero es que quiero jugar al puto Monster Hunter. Que me lo pasé super bien jugando a pilotas. Esa jodería, tío. Seguimos seguidores con el Fate en estos días. Puede ser. Lo peor es que es verdad. Es bastante verdad. Tengo que jugar al puto Fate. Si tengo de venta medias, me quedan cinco días, me tendré que meterme un maratón. Jodidísimo. Joder, ¿sabes? Joder, ¿sabes? Joder, ¿sabes? Joder, ¿sabes? Joder, ¿sabes? Joder, ¿sabes? Joder. Joder, ¿sabes? Oh dios, están poniendo música en mi calle. Lo siento mucho porque vais a tener que levantar basura. No sé, yo lo considero denunciable, pero bueno. Bájate a su normal No me he planteado ponerle ese himno de Franco a las 6 de la mañana O cara al sol No hay huevos Te faltan cojones Te faltan cojones No falta, la putada es que a las 6 estoy muy tronchado, estoy jugando Cara al sol, es fuerte Lo pongo con el altavoz, hay cara al sol No, no, no es lo que antes es que stream es que viene aquí Twitch y me revienta la puta cabeza ¿Te monto o le vas a tirar? Montale, te queda un huevo para tirarle Le he tirado antes arriba una vez Le has montado arriba? No, le he tirado arriba Para montarle no queda mucho, ya le he montado Es que me queda un montón para tirarle otra vez, porque le he tirado arriba Ya, pero igual le estas confundiendo, igual le estas... No, la pata, la cabeza no Es que tengo que pegarle en la cabeza, para pastunearle Por eso le pegas tu en la cabeza, mientras que no es de mal Si le puedes pillar el agro, tú no... Ah no, nada, aun no va a ser Que va a pasear paseo Te odio muro invisible Es la polla tío el muro invisible Debajo locos Mi muro favorito Se estaba viendo ahora en el stream Te lo he visto Ahí mirándote y luego en el stream No, no, que fío al... Por cierto ahora va bien, eh No me ha vuelto a parar a mí el stream Es que yo ya os he dicho, no era cosa mía A mí la subida la tengo perfecta Y no estoy perdiendo fotogramas, así que... Cuando eso te avisa, claro Yo por tener creo que tengo 1000 megas en mi casa, ¿sabes? Pero que... Joder El problema no son los megas Madre mía el señorito de Madrid Pero que da igual Yo viviendo en un pueblo de Toledo de mierda El otro día me pusieron 600 megas simétricos Y joder que de puta madre En verdad creo que son 300 Pero que da igual, es que no he relegado Ojalá llegasen aquí los 600 megas simétricos Podría estar en Madrid y tener menos internet que yo Que estoy en un pueblo Pero que no estoy en Madrid, tipo Si te acabo de decir que vivo en un pueblo de Toledo Me está diciendo a mí, idiota No Vamos, que no vivo en Madrid, vivo en un pueblo de Toledo Ya, 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 ya Ahora que... La situación es más o menos la misma Cerca de capitales De hecho creo que tú estás más cerca que yo Yo estoy a... 25 minutos Y estoy ya media hora larga No, yo al revés Estás más o menos a lo mismo que yo de... Bueno, de Madrid no, de Leganés ¿Cómo? Pues yo de Leganés Estuvo en Toledo, pero... De Leganés que sé a dónde voy Sí, más o menos Te quito el oro Por favor, sí Por favor, quítame el oro Ahora mismo estaré en la capital del Madrid o de Valencia Si me muero no cuenta, eh Que tengo que ir hecho para quitarte el oro Ahora aquí llorando, ¿sabes? Llorar a la tontería 20 gigas de datos del móvil Yo viendo Critical Role en el móvil Porque no me va el wifi en el móvil que tengo No sé Guau, que hostia no me acaba de comer Yo tenía 8 y con los de los 600 megas en casa me han puesto... 20... No sé qué hacer con ellos Puedes hacer aquí lo del arco Puedes hacer aquí lo del arco ¿Qué del arco? Lo de correr y saltar Claro, ya lo sé Sí, lo he hecho muchas veces O sea, es que no lo he hecho ni una ni dos Lo he hecho muchas veces De hecho, una vez le he esquivado el ataque ese con eso No sabía que los hay Tengo un cerebro estúpidamente grande, claramente Finalmente 5 gigas al mes Yo cuando voy a clase no gasto de 5 gigas No sé Yo me dieron 8 y es que te juro que no los he gastado nunca Y ahora me han dado waiting y no sé qué haces con ellos Si es que no sé Si fuera de casa lo único que hago es por el fake En buses y tal, o sea A mí me vendrían bien los datos ilimitados Por las rotas Las rotas La cabeza Seguramente No, la cabeza no, la pata a la izquierda A lo mejor el lomo No sé El lomo está roto, sí El lomo está roto, sí El lomo está roto Es que yo le he dado unos disparos en el lomo sin querer unos cuantos Porque se me van a veces Estoy jodidísimo, me está comiendo No, no, que confiamos todos en ti Para ver porno en la ducha El móvil También Claramente no Estoy Estoy en el gas A ver si viene Ahí lo tienes Si le tiro tres espinosas a la cabeza le stuneo igual Le metes bastante stun Pero no se lo llenarás entero Le meterás mucho Agh, no lo he rodeado bien Igual, está nada de stunearle así que si se lo metes en la cabeza le stuneo otra vez y fuera Lo estaba intentando traer al gas Lo estaba intentando traer al gas Se ha levantado Para explotar a eso le stuneo, eh Las tres Le metió las tres Ah, estás stuneado pero ahora se ha puesto a hacer la animación de trarse Vale, estás stuneado, eh Ahora O sea, en cuanto explota eso estás stuneado O voy O hace una animación y no le entra el puto stun ¿Por qué animaciones? El coño Vale, le he dado En cuanto explote eso ahora sí al suelo Si Gracias por no hacer una animación, en cuanto te estás explotando eso Puto great sword user, igleba user, me han jodido la... Hacen más años que tu así que no te quejas O sea, es guay, me han jodido la bomba Me han jodido la bomba Joder, no me queda más munición O venís a... esto o qué? No pasa Pues salgo a hacer ult David, es que me de que ir Ya voy a tirarle dos disparos más que me quedan y me voy a pirar, eh Voy a cambiar a arco Ah, que las piedras que cambian del cielo están haciendo daño Hmm... Que te dan, sí Bueno, me piro por arco Ahora vuelvo Para lo que le queda de vida No vuelvas Ya, ya lo he visto He visto que estaba la animación ¿Está haciendo un huevo de daño? No os lo creéis Pero está haciendo mucho daño Yo lo estoy viendo Está haciendo daño bien O sea Yo estaré haciendo una mierda Porque llevo una hora por ahí Si, estaré haciendo una mierda básicamente Yo no sé si estoy haciendo buen daño O sea, llevo una hora sin pegarle Porque estaba yendo al gas y no sé qué Y no he hecho nada Jaja, eso suena todo al final A menos que me he ido a por piedras ahora Para poderos quitar el agua Estamos en nitro 4 Creo que lo puedo subir al 10 solo Vamos a ver Mierda, no me he tomado esto Fuck, 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 fuck No, no, no Tengo que tomarme esto Si no, no puedo jugar Vale, ahora sí Pues pegarse de puta madre ¿Cuánto queda para montarle? Fuck Mosquito, no te bugues Tienes cosas de clase ahora, ¿no? Pues júzate la, loco ¿No? No, le digo... Lo que hace yo a su cuenta, no clase Pero no se decía que tenía algo de clase Lo que tenía que hacer algo Que tenía que ver con las clases En 20 minutos es clase En 20 minutos es clase En 20 minutos es clase Si me da cualizo me mata Uff ¿Cuánto fue la cuestión? Un trincón El trincón Esto fue un trincón El trincón El trincón El trincón Tiene que tenerla Tío, ¿puedo moverme? ¿Puedo hacer algo? No. Vamos, tío. O sea... Te da miedo a mi lado. Piso 15. Todas las cajas, eh. Ulti. Ya están sugeriendo el balcón y nazo, eh, otra vez. Que al final se va a tirar. Se tira, tío. Al final se va a tirar. Ya. Au. Hostia, la boca me mata. ¿Qué queda para montarle? Eh, no tienes ya un golpe. Pues sí, está muerto. Es que ya me extrañaba que no le montara todavía. Cuanto de vida me queda. Eh, 8. Joder, este hijo está en el lado porque le estoy pegando de 5. El patano es amoroso todavía, tiene todo el combate. Joder. No sé si le quedarán mucho a las patas. Espero que no. Creo que le quedó el nivel. No estoy seguro. Una pata se la habéis roto, ¿no? Antes, pero en esta no hemos roto nada. Sí, el lobo. Pero ya está. Le he vuelto a romper la cabeza. Claro, me refería al lobo. Cato Luz fue el primer Andalud de la historia y todavía no despierta. El primer murciano diría yo. ¿Cuál era el este que creaba y convertía todo en sal? De los de Lovecraft. Hay un dios que convertía en sal. Ese es el de Murcia. No sé, me los tengo que leer a los de Lovecraft. Son la polla, yo me los he leído todos. Me encanta. Me he partido el pecho. Sí, con el matadragones. Le he partido el pecho. Le llevo un rato pegando ahí. Pero el pecho no se lo habíamos partido ya. No, no se lo habíamos partido nunca. Ah, pero no es lo mismo. Para nada. Cuidado que está... Pegarse ya. Jajaja. Le he matado haciendo un dash por debajo suyo. Y pegándolo en el pecho. Buena. No, que no, que no. No se le ha partido ninguna pata más al final. Las patas también son un huevo dura ese. Que al final es como donde más le pegas, al final se rompen. O sea, es por pegarles, ¿no? Link en sí es el amo y en sí es la sal. Sí. Toma otro cristal de mierda. No. 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 la puta mierda esta de la katana de nitro, que es crujir, que se la empotra a Zoi. Coger, creo que es lo que teniais que haberle dicho. Coger. ¿Qué es la palabra que define en este caso? Realizar un crujido, exacto. Me hace falta un callado de debillo, vamos a hacer un debillo. Aumenta mucho el poder de los estados alterados, ojo. Aumenta mucho el poder de los estados alterados, ojo. Aumenta mucho el poder, ¿sabes cuánto no aumenta? 20. Pongo la armadura del Shafi y me muero todo el rato. Va a ser horrible verte jugar con esa mierda, ¿vas a palmar? Ya ves. Tienes que estar super atento a tu vida y las cosas. Por eso igual mejor no ponerlo. Aquí en Chile se dice culear. Los de Chile son rarísimos. ¿Dónde estaba esto? Pensa en menos, no eres colombiano, tío. Hago los rolls estos que tengo para el arma y chapo. Lo voy a hacer, no los estoy haciendo. Ataque 6, sin haberme salido... Madre mía. Yo debí. Celestial, ¿cuántos tengo que estar...? 10. Bueno. Depende del... el texto es follar muy fuerte. Sí, básicamente. Es bastante verdad eso. Pues ha ido. Supongo que Dula es uno de estos dos. No, yo estoy. Pues uno de estos dos. ¿Para cómo te van a escuchar, tío? El jefe. El jefe. Igual ahora les va bien el streaming. Igual también. Va increíble. Podéis observar como apenas soy greedy. O sea, soy un total de 0 greedy, la verdad. Todo ataque, tío. Todo ataque. Es que... ¿Ya no sería un hijo de puta greedy de mierda? Es que... ¿Para qué coño me he llevado otra cosa en un arco, tío? ¿Qué coño le he meto a un arco? ¿Le he meto afilado a un arco? Niño muriéndose en África y este subiendo toda el ataque. A ver, es lo suyo, eh. Es que es lo que hay que subir. Si la armadura del Shafi te da 50% de afinidad y bonus punto crítico te da... Punto débil te da 50% de afinidad. Meterte afinidad es como una gilipolle. Por eso el WoW siempre le das a Nid. Creo que... Hay que hablar del Shafi. Muir de la zona de entrenamiento, a ver. El Nid se empieza a jugar al WoW y te ninja a todo, hijo de puta. Eh, fuera de bromas. En el puto final casi nunca le doy al Nid. Casi nunca. A ver, cuando lo necesito. Por cierto, en el WoW quitaron eso. A mí me parece una gilipolle darle a... A querer quedártelo cuando tú no lo necesitas y cuando hay un tío que lo quiere, ¿sabes? ¿Para qué coño me lo voy a quedar yo? A mí me pareció una mierda que lo quitaran en el WoW. A mí me parece una mecánica súper buena para la Rex. La verdad. Explica eso. Explicaselo. ¿Cómo tiene más daño la del hidrosable del...? Ah, porque le he puesto más ataque. ¿Tiene esto y todas tienen...? ¿Tiene un logro por morirse en la zona de entrenamiento? ¿Por qué? Un logro por morirse en la zona de entrenamiento. ¿Creéis que ahora...? A ver, te puedes tomar un bicho amargo y te mueres porque te da veneno. Bueno. También puedo pegar con la armadura esta y suicidando. Sí. Bueno, igual te falta un manto, tío. Ten cuidado. Identificabas a los gilimbéciles, hombre. Pero cuando te ninjaaba ya no te reías tanto. Ahí está el problema. ¿Queda el ataque 6? ¿Conseguiremos ataque 6? Yo ya lo he conseguido en la capa no. Pero no sé por qué no ha hecho el despertar este raro, tío. Es a nivel 23. A nivel 23. He subido tantas armas que ya me lo sé. Es a nivel 23. A 22. O... Y no puedo subirlo una más, ¿no? No. Ya me joderías. Hostia, que poca vida tengo sin el... Sin bufo de comida ni el de... Ni los de 3 que estoy acostumbrado. Tienes que meter... Toma, ataque 6. Tienes que meterte sí o sí salud 3, eh. Sí o sí. Sí o sí. O sea, es esto. Y tendereces de amaje... Tienes... El arco que guapo, el de dragón. Hasta tuve de guapo. Madre mía. Te cura el mes. Te cura todo lo que te ha quitado y un poco más. Tal cual. Te digo que te cura un mes después. Ah sí, claro. Con arcos cada 4 o 5 golpes. Y como disparas más o menos rápido y necesitas las animaciones... Pues os digo que con arcos bueno. Yo me voy a salir yo. Sí, sí, yo también. Sí, sí, yo también. Combo completo más o menos de la clave de hacer... Voy a enseñaros una cosa y... Y salimos. A mí los de mi instituto me han dicho que ni de coña se me ocurra hacer... Que no sé... Ni de coña se nos ocurra hacer clases hasta junio. Así que me... Me espera este año sin verano. Va a ser bonito. Próximas actualizaciones de los juegos. Lo han sacado hoy. Cool Betalot de rango maestro. Damiel hipercurtido. Uuuu. Ah, ya. Lo han sacado de nada. A media tarde. Uuuu. Segunda ola de... Ah, lo meten... Sí, lo que decían, sí. Lo de la segunda ola de personalizar armas. El problema con esta armadura es que no voy a tener gemas para hacerla. Necesitas meter 3 de vitalidad y hacerte la ciagua de tendericep. Que es lo de bonus de daño temporal. Que es lo de cuando estás en vida roja ganas daño. Porque te da 4. Y con una gema de tendericep 2 ya lo tienes. Si no tienes gemas de las buenas. Y... Tienes que meterte eso, eso. Y vas con gleba. Tienes que meterte bonus punto débil. Bueno, bonus crítico. Que te lo da la armadura. Bonus punto débil. Te tienes que meter 3. Que necesitan las joyas. Sí o sí. Y después te puedes meter o... Tapones. Afilado o daño. Si eres greedy o no. Ahí ya decides tú. Claro. Y... 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 A mi voz suena normal, la verdad. Un espiracornio. De Diablo Negro, seguro. Al menos. ¿Qué me ibas a decir, Gert? Ya lo haré. Chapo, vale. No sé dónde poner las cosas. Yo chapo también. Si es igual esta noche me animo y hago otra vez. Dos luego a lo mejor me uno. Espera. Bueno, yo marcho. De Diablo. Chaito. Pasadlo bien. Chaito. A ver si le das en descripción te sale ahí todo lo de Character Name. Player Name. Modeladas y todo eso. Experience Point. Eso lo tendrá que poner Psicopata. Está Ibai. Pero igual hacerle una raid de Ibai es como no hacersela a nadie. Así que me pido. Chaito. Al le he raid a uno que se llama Skok. Que lo necesita. Te digo lo que me sale. Me sale. Un saludo. Tengo que decirlo, no. Vamos a ver. Me sale.